¿Conoces a tus amigos y compañeros de clase mejor que nadie? ¿Si crees que se están comportando de manera diferente? ¿Tal vez irritables o molestos? ¿Enojándose fácilmente y con frecuencia o si están llorando mucho? ¿Si se frustran mucho o discutan más con sus padres, profesores o entrenadores? ¿Si se ven tristes o preocupados todo el tiempo? ¿Distanciados o ignorando a sus amigos? ¿Teniendo problemas en la escuela? ¿Actuando de manera impulsiva y haciendo cosas sin pensar? ¿Tomando alcohol, probando drogas, fumando o quedándose fuera de casa hasta muy tarde? ¿O haciendo cosas que no esperarían que hicieran? ¿Pueden estar deprimidos y no solamente estar pasando por un mal momento, pero muy deprimidos? ¿O más preocupados por cosas pequeñas o piensas demasiado? ¿Puede ser que están pensando en hacerse daño a sí mismo o a alguien más? ¿Si crees que tu amigo, tu compañero de clase o tu compañero de equipo están actuando diferente? Comparte con ellos tus preocupaciones y diles que te importan. Pregúntales si hay algo que puedas hacer por ellos. Hazles saber que pueden hablar contigo o enviarte un mensaje de texto. Diles que estás ahí para escuchar. Pregúntale a quién confiarían para hablar sobre esto. Pregúntales directamente. Pregúntale a ti mismo o a otros. ¿Qué haces si la respuesta es sí, a veces u ahorita no? Escucha y luego di, lamento que te sientas tan mal. Luego comparta con un adulto de confianza de inmediato que tiene problemas de salud mental. Un adulto de confianza puede ser un maestro, entrenador, padres, abuelos. Si estás preocupado por tu compañero de clase o otro adolescente. Solo pregunta si han pensado en lastimarse, suicidarse o lastimar a otros. Escuchándolos y buscando ayuda, puede salvar una vida. Solo pregunta, ¿podría salvar una vida? Puede salvar mi vida. ¡Gracias!